Y vamos a bailar con el número uno, el grande de Valle, la industria norteña. Cuando llego a la vista y me dicen loco, me freno machino y me pongo loco, 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 chon. Cuando llego a la vista y me dicen loco, me freno machino y me pongo loco, 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 chon. Loco, loquísimo. Cuando todos venamos, venamos locos, todos tocamos, tocamos locos, todos pitamos, 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 loco, 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 chon. Cuando todos venamos, venamos locos, todos tocamos, pitamos, pitamos, loco, 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 chon. Ya, 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 loco, loco, loco estoy, todos vamos a gozar la fiesta de hoy. Ya, 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 ya llegué Loco, loco, loco estoy Todos vamos a gozar la fiesta de hoy Sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme Menealo, sacude, menealo, sacude Cuando llego a la vista y me dicen loco Me prendo machina y me pongo loco Con letras por sonido y me pongo loco Loco, loco, chon Cuando llego a la vista y me dicen loco Me prendo machina y me pongo loco Me prendo solido y me pongo loco Loco, loco, chon Cuando todos bailamos, bailamos locos Todos togamos, togamos locos Todos pintamos, 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 loco Loco, loco, chon Cuando todos bailamos, bailamos, loco Todos togamos, togamos, loco Todos pintamos, pintamos, loco Loco, loco, chon Ya, 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 ya llegué, loco, loco, loco estoy, todos vamos a gozar la fiesta de hoy Ya, 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 ya llegué, loco, loco, loco estoy, todos vamos a gozar la fiesta de hoy No, 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 no No sacude Ya, 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 llegué Loco, loco, loco estoy Todos vamos a gozar la fiesta de hoy Ya, 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 llegué Loco, loco, loco estoy Todos vamos a gozar la fiesta de hoy Loco, 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 loco estoy Loco, loco, loco estoy